de ahí el arquero, Joe Willis, y ojo que aquí el negrito, por abajo, la pelota, el disparo y el gol, gol si señor, inmediatamente después, gol noticias con todo el acontecer del pleno nacional y mundial, gol el gol del Paradeño, Quintero, gol de Riqui, 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 Riqui a moverse por la espalda, ahora Roberto Siucho, aso Siucho, primero Basque para meter el centro en el área, está Quintero, anticipa, y queda Tejada, no Pregunta TV allá mire, Quintero, amagó, se tardó, finalmente compartió Dawkins, ingresando al área, con la sur stillos, finding Quintero, his second of the night with Simon having a free roll, it's almost like both teams are matched up in the same formation so it's going to be a battle in that midfield, Godoy and Alashi against Clark and Alex, that's one to watch about Godoy missing a match in Seattle after the two yellow cards in Philadelphia forward for Dawkins going up the sideline opportunity for San Jose here, there's a cross in front Roberto Quintero Tercero off' it to the third chiquitin, chiquitin chiquitin, chiquitin chiquitin chiquitin, chiquitin chiquitin go 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 ya está con la pelota ahora Corzo va a tener el esférico cuidado Alexi Obra levanta este primero yo más bien lo vi como carando aquí en la pelota que quiso pararla con la mano ya está Alberto Rodríguez viene Alberto Rodríguez cuidado el charapa entra el primero entra el primero viene gol este es el que pasa mal Guastavino a ver si le pega Guastavino chiquitín y el primero chiquitín le pegó chiquitín gol seguro, sireno tranquilo inspira confianza en su defensa contra Cristal también hizo un muy buen partido es un arqueraje llega para aquí Tejada pasó el pana todavía le queda tiempo universitario se suma Gerson Vázquez acompaña libre en el área Corzo aquí está Tejada para darle pal para Tejada de Quintero aquí está Quintero el freno de Quintero Romero la mueve universitario Siusho aquí está Roberto Siusho tocando Siusho pasa Roberto Siusho por dentro Siusho Tejada media vuelta Tejada para darle Tejada al espacio le queda el rebote el rebote Quintero y el segundo Quintero va Manco sale Cáceras se queda con la pelota ahora una pregunta Jorge Vicente Manco está ligerísimo que no es o hay ventajas en la saga de universitario atrás buena pregunta yo lo veo en verdad bastante rápido a Manco más allá de las licencias que puede dar la defensa de la U el día de hoy ahora viene Vargas Romero quería en Manuel Paukar Pacheco ganando con golpe de cabeza va a tener la pelota Camarosa venía cayendo Jaime Vasco no hay nada Roba Siusho ahora Gerson Vásquez cuidado el centro gol Mena lo anticipa bien no hay nada no no Vargas cuidado por el medio Paukar dentro del área el empate en Manuel le pegó gol flaco es que ya ya lo cuida para el día sábado perfecto perfecto pero pero pones uno por uno pues con la misma característica porque si no este te empieza a venir cuidado la pelota por izquierda viene el centro oh lo busco universitario se le pasa a Daniel Chávez nos pasa el riesgo nos va a buscar el conjunto merengue en el centro arriba chiquiqui gol agrega tres minutos ya lo dijo guinocchio contrata a Caragú ahora con tejada espera Quintero que está habilitado gol de Quintero me pongo de pie Quintero Quintero más Quintero que sea que sea que sea gol 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 un poco con contacto Quintero que sea urg écuy